¿Qué tal amigos? Bueno, no sabéis lo complicado que se nos hace poder informaros de la mejor forma posible, pero es que un día se dice una cosa, os estoy hablando de medios digitales y de cadenas de televisión, las más importantes de España e incluso otras que copan también la información, ya sea en Colombia o en Tailandia, pero realmente nos cuesta muchísimo que un día se diga una cosa, el día siguiente la contraria y sin ningún tipo de atisbo, es decir, sin ningún tipo de cambio. ¿Qué ha cambiado de la semana pasada hasta ahora? Como para que ahora se esté hablando de que la pena de muerte vaya a ser casi casi eliminada del vocabulario judicial con respecto a Daniel Sancho, ¿por qué? Porque de repente ahora ya están diciendo que no va a ser condenado, sí sabemos que ejecutado iba a ser casi meramente imposible, que nunca se ha hecho con un extranjero, que eso podría tocar la fibra de los tailandeses, porque digamos que ellos viven del turismo y evidentemente pues no iban a hacer eso, pero sí que es verdad que lo presumiblemente, según los expertos, no solo los que hemos tenido en el canal, sino que han ido por platos de televisión, han ido y comentando que iban a ser condenado a pedra de muerte de Daniel Sancho y después seguramente conmutado por el rey a cadena perpetua, ¿no? Eso era lo lógico. Realmente todavía no sabemos lo que va a pasar, pero ya están hablando de que eso que parecía que era lo más lógico, lo más evidente que pudiera suceder, al final ya ni eso, ya están hablando de que pena de muerte nada y de que cadena perpetua, ojito, vamos a ver que incluso tampoco, que podía ser luego ya conmutada a años, ¿no? Y en cuestión de poco tiempo estaría, bueno, en cárceles españolas. Vamos a ver exactamente de qué se trata, porque la verdad a nosotros, insisto, o al menos hablo por mí, ¿no? Desde YouTube nos cuesta mucho, intentamos conseguir la mejor información, hemos traído expertos aquí en el canal que nos han hablado, incluso periodistas de Tailandia, forense, que nos haga, y nos vislumbra un poquito de cómo puede ser este caso tan complejo, ¿no? Pero a la vez tan sencillo, tan sencillo por toda la cantidad de pruebas, videovigilancia, testigos, que se han podido hacer cosas más desde Tailandia, que tienen otra forma así, respetable, cada país es un mundo y nunca mejor dicho. Pero bueno, vamos a ver qué ha pasado, porque el titular yo creo que lo dice todo, ¿no? Daniel Sancho recibe una gran alegría, podría librarse de la muerte e incluso de la perpetua. Ya no es que estemos hablando de que ha cambiado una semana para que se esté hablando de que ya no solo no hay pena de muerte, sino que incluso no habría ni siquiera cadena perpetua. ¿Qué es lo que ha cambiado? Porque yo no he visto ningún cambio reseñable. El chico que estuvo, o el hombre, el señor este que estuvo en Antena 3, eso fue hace más de una semana, con un testimonio, un testimonio que habría que ver si tiene pruebas, si realmente esa denuncia es real, si bueno, qué tiene que ver lo que le hiciera Edwin Arrieta. Vamos a imaginar que llevase razón este hombre y que acosase a este señor y lo llamara 143 veces. ¿Qué tiene que ver eso con los hechos acontecidos? Al final, Daniel, si la investigación termina y dice que él es el culpable, Daniel ha hecho lo que ha hecho y si se sentía presionado, lo único que tendría que haber hecho es denunciar. Primer punto. Segundo punto, os recuerdo que en su confesión, Edwin Arrieta, cuando le dice que quiere seguir con la reacción adelante y Daniel le dice que no, Edwin empieza a ser la maleta. En ningún caso Edwin tenía la intención de pelear. Edwin lo que hace es defenderse porque cuando está haciendo la maleta, pues a Daniel le da por pegarle el puñetazo y quitárselo del medio. Pero real, claro, le muerde, le está defendiendo, ¿no? Pero realmente le está haciendo la maleta. ¿Por qué no dejas que se vaya? Entonces, son cosas inexplicables, ¿no? Bueno, uno de los tres jueces que sentencerán al asesino confeso de Edwin Arrieta reconoce una tercera posibilidad que hasta hoy no se había planteado. Hasta la fecha, el futuro judicial de Daniel Sancho tan solo planteaba dos posibilidades. Dos meses hablando sin cesar sobre el asesinato de Edwin Arrieta en Tailandia a manos del hijo de Rodolfo Sancho y Silvio Bronchalo le dejaban sin opciones de recuperar su vida y disfrutar de la lujosa libertad que le usaba de antaño. Ahora el degollamiento del cirujano colombiano y su desmembramiento que las autoridades tailandesas consideran premeditado, aquí es donde viene el kit de la cuestión, el hecho de que sea premeditado hace que sea un agravante, ¿vale? Tan solo le abría la puerta del corredor de la muerte. Esta es la primera posibilidad, siendo la segunda la que persigue su defensa, que sea condenado a cadena perpetua y ya luego con el buen comportamiento y tal, que bueno, pueda haber menos años, luego una extradición y tal, ¿vale? Bueno, lo que sabéis, esa historia ya la sabéis. Pudiendo con ello salvar su vida. Sin embargo, se acaba de presentar una tercera opción que hasta ahora no se había planteado y ha sido precisamente uno de los tres jueces que sentenciarán sobre su futuro quien ha dado esta clave inédita. El programa de Yagra Sonsole ha podido hablar en exclusiva con uno de los tres magistrados que tendrán la vida de Daniel Sancho en sus manos en el inminente juicio que estamos hablando de aproximadamente en enero, un par de meses. Aún no hay fecha fijada en el calendario, pero las pruebas se van amontonando de cara al juicio del proceso, siendo un vídeo de contenido íntimo, uno de los platos fuertes. Y es que este contenido tan explícito será emitido ante la justicia tailandesa para probar que el joven estaba siendo coaccionado para mantener relaciones íntimas por el cirujano que le amenazaba con publicarlo si decidía romper con su extraña relación dando el amor y los intereses entre... Cuando el amor y los intereses se entremezclan. Una prueba que será usada por la defensa como atenuante para tratar de conseguir una rebaja en el futurible pena. De esto hemos hablado tantas veces que nunca nos ha parecido un atenuante el hecho de que la amenazara con publicar un vídeo íntimo no te da derecho o no es óbice para asesinar a alguien. Es decir, o denuncia que ha sido coaccionado o yo qué sé, hay mil cosas que puedes hacer antes que eso. De hecho, tan relevante es este vídeo íntimo que no solo podría librarse del corredor de la muerte sino también de una vida llena de calamidades entre rejas. Si el juez lo acepta como atenuante incluso podría llegar el día en el que el joven pueda recuperar la libertad aunque no podrá librarse de pasar unos cuantos de años a la sombra. Evidentemente, el magistrado que ha hablado en exclusiva con el citado programa reconoce que si se demuestra que no hubo premeditación y que tenía un móvil de autoprotección podría rebajarse la condena aunque en ningún caso estaría menos de 15 años en prisión. La verdad que ha cambiado todo muchísimo y sigo sin entenderlo porque es que esto es algo que veníamos hablando desde hace mucho tiempo. Tampoco lo entiendo, ¿no? Es decir, todo esto se había barajado. El hecho de que hubiera un vídeo íntimo que él ya lo había contado desde la primera reconstrucción ya lo había contado, que se sentía amenazado en una cárcel de cristal... Todo este tipo de cosas ya lo sabíamos. El hecho de que esa amenaza incluso existiera y al final incluso con el móvil de Daniel Sancho pudieran que en teoría hace cuatro semanas dijeron que en tres semanas estarían los WhatsApp y por lo visto por ahora no hay información de esos WhatsApp que podrían decir que... Porque los eliminó Daniel Sancho y no entiendo muy bien el por qué ha cambiado tanto la cosa cuando esta información ya se tenía desde hace un mes y pico, ¿no? El juez también ha sido preguntado sobre la fecha del juicio. ¿Será antes de que termine el año o a principios de 2024? Pero como mínimo habrá que esperar dos meses. El proceso de investigación y recolección de pruebas no ha terminado. Aunque a los pocos días del asesinato la policía dijese que ya había terminado su trabajo. Faltan muchas partes del cuerpo de Edwin Arrieta por aparecer. Seguramente ya ni se les espera pero pueden surgir nuevos testimonios y pruebas que arrojan más luz al sucedido aquel 2 de agosto. A ver, el tema del torso no es que no se vaya a encontrar. Es que a no ser que alguien se lo encuentre por casualidad en el mar o en algún sitio no lo vamos a encontrar o no lo van a encontrar. ¿El motivo? Pues porque se decidió no seguir buscando. Aquí en España ya sabéis que se han hecho batidas por el tema de Marta del Castillo. Se hicieron muchísimas batidas no solamente en los primeros meses sino en años posteriores de nuevo en miles de sitios. En sitios muy distantes. En sitios muy distintos. Según las versiones que iban dando Miguel Carcaño y compañía. Claro, en este caso es que se decidió no investigar más porque se encontraron varios restos y ya una vez que encontraron la cabeza es como dijeron. Bueno, aquí están los signos vitales de la muerte. Ya el torso no nos hace falta. Ya si tiene un apuñalamiento o no ya eso no determina que fue la muerte ahí. Como fue por el degollamiento ya el torso no nos es necesario. Bueno, sí que es cierto que si fuera a lo mejor en vez de una apuñalada, tres o cuatro o incluso una apuñalada podría también ser un agravante el hecho de ensañarse contra él. En fin, el hecho de no haber seguido con la investigación en el sentido de que no haya habido buzos en el mar y que no hayan continuado con una batida en el vertedero veo un poco ilógico e irracional que luego digan bueno, nos conformamos con lo que tenemos. Sí, está claro que con lo que tienen. Tienen bastante pero si encima de que aquí está la defensa de Daniel Sancho teniendo atenuante digo yo que con el torso a lo mejor podrían tener algún agravante. Entonces vamos a intentar poner todo sobre la mesa tanto la defensa pondrá lo suyo como también intentar tener todas las partes del cuerpo además para darle como decía la familia cristiana sepultura y el torso ahora mismo el hecho de saber para la familia tiene que ser muy duro del hecho de saber de que una parte de él no está con ello e incinerado que es como lo quiere la madre y el padre, ¿no? Entonces insisto, ¿no? Me... No sé, me es muy extraño intentar comentaros esto porque un día se dice una cosa y dos días después sin haber cambiado nada porque toda esta información ya la sabíamos de repente pasa de cadena de... pena de muerte cadena perpetua a que en varios años a lo mejor está fuera, ¿no? En unos 15 años estaría en libertad o sea lo que yo os dije con 40 y pocos está en libertad. Mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo.